Bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo como desbloquear su nuevo estilo extra de cameo chic. Bueno, si se van a su casillero y buscan la skin de cameo chic, verán que tiene un nuevo estilo dorado. Y al igual pasa con su pico y si buscamos filos finos, veremos que también tiene un nuevo estilo. Y también en su mochila, y si buscamos talega tajante, veremos que tiene un nuevo estilo. Y al igual pasa con su bala delta, marca metálica, que tiene un nuevo estilo extra. Para desbloquear a cameo chic, tienes que ser nivel 80. Y hacer sus desafíos extras. Esto sería la lista de los desafíos, si ven este video ahorita es porque falta que activen los desafíos Fortnite. Pero cuando esté activo vean este video porque les dejaré los pasos de cómo completarlo. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!